Música Buenas noches, en lo referente al capítulo de Ostetricia Hoy nos vamos a ocupar de lo que se refiere a las distocias del cordón umbilical y del líquido amniótico Vamos a empezar primero hablando sobre las anomalías que pueden ocurrir a nivel del cordón umbilical Recordando que este anexo se forma a partir de estructuras embrionarias tan antiguas como el saco vitelino y el alantoides Este elemento nos permite que haya una comunicación entre el embrión y la placenta y posteriormente entre el feto y la placenta El cordón umbilical dentro de su estructura está constituido por la llamada gelatina de Wharton que le da la consistencia Y que va a involucrar también a los tres vasos sanguíneos que por él discurren Los cuales son, a diferencia de todo el resto de la irrigación del ser humano Dos arterias y una vena Esto para suplir el adecuado sistema circulatorio que necesita el feto El cordón umbilical lo podemos estudiar por ecografía Una ecografía bidimensional como ustedes ven acá en la foto O por ecografía Doppler como ustedes están viendo En el cual nosotros aplicamos el efecto Doppler para ver el flujo a nivel de los vasos que forman parte del cordón E incluso pues podemos hacer uso del análisis de la onda Doppler Para que ustedes puedan ver como pues esto se puede ir viendo la indemnidad sobre todo de la arteria umbilical O lo que es patológico como es la ausencia del flujo diastólico O un signo ominoso como ustedes ven en la cual se ve una diástole invertida Y esto pues realmente pone en peligro el estado del feto Y hay que extraerlo generalmente cuando se hace ese hallazgo Antes de las 24 horas porque corremos el riesgo de perderlo Habíamos mencionado pues que el cordón umbilical consta de tres vasos Ustedes pueden ver acá a un corte transversal Como están estas zonas anecoicas En las cuales se ven pues dos arterias muy chiquititas Y un vaso más grande que correspondería pues a la vena umbilical Y patológicamente lo podemos ver así ¿Cierto? Dos vasos pequeños con una capa muscular más gruesa Que son lo que corresponde a las arterias umbilicales Y un vaso más grande con una capa muscular más delgada Todos estos rodeados por este estroma que es la gelatina de Huart En cuanto a las anomalías del cordón umbilical Las podemos clasificar en tres grupos Aquellas que son anomalías desde el punto de vista estructural Aquellas anomalías que van a involucrar de cómo se inserta el cordón umbilical en la placenta Y las llamadas anomalías de la ubicación del cordón umbilical En primer lugar dentro de las anomalías estructurales En este grupo tenemos a los nudos Los nudos pueden ser falsos Como estos de acá En el cual ustedes ven pues un apelotamiento de la gelatina de Huart También puede corresponder a este Varicosidades de los venas O pueden ser verdaderos como habían visto en la imagen Y que a veces con mucha suerte Se pueden pues inferir en un estudio ecográfico En las cuales uno puede ver o analizar Cómo se anuda verdaderamente este 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 En el cordón ¿Ok? Los nudos pueden ser únicos o múltiples Generalmente los falsos son múltiples Y los verdaderos son únicos Y también los verdaderos pueden ser antiguos o recientes En los nudos antiguos Una vez que el patólogo estudia esto microscópicamente Puede ver cómo los vasos están elongados Y el calibre disminuidos En cambio en los recientes Una vez deshecho el nudo No se ven estas marcas La importancia de esto Es que un nudo puede Sobre todo los nudos verdaderos Apretarse tanto Que puede producir una disminución En el flujo sanguíneo Y consecuentemente pues La hipoxi finalmente La noxia fetal Sin embargo Su frecuencia de presentación No es tan elevada Un segundo grupo Dentro de las anomalías estructurales Están las torsiones Por lo general Las arterias En el cordón umbilical Tienen una longitud menor que la vena Y esto trae como consecuencia La formación En espiral ¿Ok? De el Sobre su propio eje Del cordón umbilical El hecho es Que pueden existir eventualidades En que esta En esta forma O esta adopción De esta espiral Haga que el cordón Se tuerza mucho Y muy fuertemente Disminuyendo así El calibre de los vasos Y trayendo como consecuencia Pues la falta de irrigación De la placenta Hacia el feto Y posteriormente La muerte intrauterina Esta también es una anomalía Que se presenta con Muy poca frecuencia En cuanto a las anomalías De los vasos Ya habíamos mencionado algo Que dentro de los De los falsos nudos Estos se pueden presentar Como unas várices O un adelgazamiento También De los De los vasos Sin embargo Lo que más nos interesa Entre las anomalías De los vasos Es el hecho De que algunas gestaciones Pueden complicarse Con el hecho Del aparecimiento De una arteria Umbilical Única En el cordón Umbilical Es decir Solo cuenta con dos vasos Una arteria Y una vena Esta entidad Tiene una incidencia De 0,2 A 1% Y generalmente Cuando uno Encuentra esto Debe de estar pensando Debe de estar Mapeando ese feto Porque casi Si en la quinta parte De los casos Se asocia Con malformaciones Fetales Y tiene Una alta Mortalidad Perinatal 15% De los recién nacidos Con una arteria Umbilical Única Nacen muertos O mueren Precógnito Otra Anomalía De la De la estructura Del cordón Umbilical Está en relación A la longitud De este Y existen acá Dos tipos Aquellos cordones Que son muy largos Y que en general Se acepta Que lo ideal Sea que no supera Los 80 centímetros Es decir Son cordones Que generalmente Superan los 80 A 120 centímetros De largo En sí Por sí solos Esto no causaría Ninguna alteración Lo que trae Como consecuencia Es que va a predisponer A otro tipo De alteraciones Del cordón Como son Lo que ya vimos Los nudos Los nudos Verdaderos En el cual El feto Sobre todo En etapas muy tempranas De la gestación Y en movimientos Caprichosos Va a poder Establecer La formación De un nudo Verdadero O lo que vamos a ver Más adelante Como son los circulares Del cordón O el prolapso Que este Sobre todo Es una emergencia En obstetricia Y la otra vertiente Se refiere A que hay una longitud Muy pequeña O la he llamado El cordón breve En este caso La longitud Total Del cordón Umbilical Es menor De 20 A 30 Centímetros Por otra parte Esta brevedad De cordón Puede ser real Cuando la longitud Es la que mencioné Anteriormente O aparente Que va a estar De la mano Con otra Anomalía Llamada De ubicación Como es el circular En el cual Se va a comportar Como una brevedad Siendo el cordón Quizás De una longitud Adecuada Esto es importante Porque al final Nos va a traer Alteraciones circulatorias O alteraciones Mecánicas Por ejemplo Un cordón breve Podría eventualmente Condicionar A que haya Un desprendimiento Prematuro De placenta Al momento Del parto Por la atracción Mecánica A través de este De el vecho placental Y por último Están los tumores Que son De muy baja frecuencia Como una última Anomalía estructural Y en estos Por ejemplo Tenemos los teratomas Los hemangiomas O a veces La formación También de hematomas Cuando ocurre Por ejemplo Una varicosidad Que se rompe Dentro Del cordón Umbilical El segundo grupo De las De las De las De las anomalías Del cordón Umbilical Se refieren A aquellas Anomalías Llamadas De tipo De inserción Normalmente El cordón Umbilical Se inserta En la torta Placentaria De manera Exéntrica Casi en un 60% De los casos En un 20-25% De los casos Se inserta Centralmente Y en el Resto Se inserta En el Borde Lateral De la Placenta La llamada La placenta O la Inserción En raqueta Sin embargo Existe En un Mínimo Porcentaje Casi Un 0,5% La llamada Inserción Velamentosa En la cual El cordón Umbilical No se inserta Directamente No se inserta Directamente En la torta Placentaria Sino A través De las membranas Comienzan A disociarse Los vasos Y es a través De los vasos Que se inserta En la placenta Y generalmente Si el caso No ha traído Ninguna Complicación Esto Se va a Determinar Ya El diagnóstico Postparto Cuando se examina La placenta Sin embargo Lo que puede Ocurrir Es que La inserción Velamentosa Va a estar De la mano Con otra Complicación Que se llama La basa Previa En la cual La placenta Que es de tipo Previa Los vasos Van a transcurrir A través De las membranas Por el orificio Cervical Interno Y lógicamente En el trabajo De parto Al ocurrir La rotura De la membrana Ya sea Artificial O espontánea Va a traer Como consecuencia El desgarro De los vasos La extravasación Y lógicamente Esto va a traer Como consecuencia Que el feto Pierda Rápidamente Sangre Entre En shock Hipovolémico Y se muera ¿Ok? Entonces Es una complicación Que trae Como consecuencia Un nati muerto Por la cercanía Del orificio cervical Interno Al prolazo Al cordón Y lógicamente La hemorragia Que al inicio Va a traer Como consecuencia Alteraciones Más que todo A nivel fetal Por último Por último Están las anomalías De ubicación Dentro de estas Tenemos Quizás La anomalía Más frecuente Del cordón Que viene a ser El circular De cordón Al cuerpo Y generalmente Lo que más Se encuentra Es aquel circular Que va Al cuello fetal Tiene una frecuencia Tiene una frecuencia Entre el 25 Al 30% De todos los partos Y tiene como factores De riesgo El exceso Del líquido amniótico Es decir Un polidráminos O cuando el cordón Es muy largo Como habíamos mencionado Más de 80 A 120 Centímetros ¿Ok? Y cuando esto ocurre Lo que va a traer Como consecuencia Es que Se comporte Como un cordón breve Es decir Una brevedad Accidental El diagnóstico Lo damos Por ejemplo Cuando evaluamos A la paciente La examinamos Y inferimos Que la presentación Está alta Sobre todo En aquellas pacientes Que nunca Han tenido Partos vaginales ¿Ok? Llama la atención Sobre todo Cuando están a término Que la presentación No encaje Entonces podemos inferir De que quizás Tenga Una distocia funicular Del tipo de circular De cordón También Porque Al momento De hacer el bucle Sobre el cuello Esto va a traer Como consecuencia Cierto retardo En cuanto Al flujo sanguíneo Que normalmente Ocurre en el cordón Y esto se puede traducir Porque nosotros Vamos a ocultar Un soplo funicular Es decir Ese torrente Que escuchamos Pero que coincide Con los latidos Cardíacos fetales Y esto Lo podemos corroborar Al hacer Los monitoreos Electrónicos Fetales En las cuales Vamos a buscar En el peor De los casos Que haya alteraciones Del latido Cardíaco fetal O Podemos establecer Pues la aparición De los llamados DIP3 O las llamadas Desaceleraciones variables En las cuales Hay bajas De la frecuencia Cardíaca fetal Pero que no tienen Relación Con las contracciones Uterinas Ok O acá Que algunas Tienen relación Con las contracciones Pero hay otras Que no Entonces Ahí hay alteración De los latidos Cardíacos Y hay el establecimiento De los llamados Disvariables Y lo que es más común Es que durante el trabajo Perdón Durante el control Prenatal En los exámenes De rutina Que se piden Ecográfico Justamente Una evaluación Es la que Hacemos Es ver A nivel del cuello Que es también En un corte sagital La cabeza fetal Este sería el cuello Y este sería el tórax Y este es un corte Digamos Transversal Del cuello Ustedes ven Toda esta corona Al ecodopler Y acá lo están viendo Como comienza a ubicar El cordón Acá está el globo ocular Y ven como aparece El cordón Se dibuja Todo el flujo Y por lo general Es un hallazgo ecográfico Que no nos ha dado Ninguna sintomatología Y simplemente En las ecografías Es en la cual Tratamos De establecer El diagnóstico De esta anomalía Digamos De ubicación Del cordón Umbilical Por último Está dentro De las anomalías De ubicación El llamado Prolapso De cordón Acá debemos Establecer Dos definiciones Cordón previo O procúbito De cordón Significa Que el cordón Umbilical Está por delante De la presentación Ok Ya sea Esta Cefálica Ya sea Pelviana O ya sea De hombro Pero Se establece Que las membranas Ovulares Deben estar Íntegras Cuando las membranas Por alguna razón Se han rotas Estando O no en trabajo De parto A esto se le llama Un prolapso O procedencia Por suerte También tiene una Frecuencia baja De 0.4% De todos los partos Sin embargo Esta es una Gran emergencia Porque Como vamos a ver Más adelante La presentación Por ejemplo Cuando es cefálica Va a comprimir Contra las paredes Uterinas El cordón Y lógicamente Ya no va a haber Pasaje De la circulación Para esto Existen varios factores A nivel materno Fetal Y anexial A nivel materno La multiparidad La estrecha espérvica Los tumores Que van a permitir De que El cordón Caiga O se adelante A la presentación Y este flujo Sanguíneo Normal Se puede ver Afectado Más Si entra en trabajo De parto Y la cabeza De sí Ok Peor Si hay membranas Rotas Y puede ocurrir El prolapso Entonces El flujo Sanguíneo Que le llega Al feto Va a disminuir Lógicamente Y el feto Entra en hipoxia En anoxia Y muchas veces Llega A morirse Antes De ser Expulsado Los factores Fetales Que también Condicionan eso Es que el feto Sea muy pequeño O presente O esté en presentaciones Anómalas Como la pelviana O la de hombros En la cual El bucle Puede fácilmente Pasarlo Y hacerse Previo Y factores anexiales Como la placenta Previa Que está muy cerca Al orificio cervical Interno Un cordón muy largo O también El poligrame El diagnóstico Cuando lo encontramos Puede ser Los latidos Cardíacos Alterados Pero sobre todo Es cuando Hacemos El examen Vaginal En la cual Para establecer La dilatación Al tacto Vaginal Encontramos ¿Ok? Un cordón Que late Y que late Con la misma Cantidad De latidos Fetales ¿Ok? Estando o no Las membranas Integras O rotas Y lógicamente Acá el manejo Va a ser La extracción Rápida Por cesárea De este feto Y aprovechando Lo que se ve En el video Es que En el tacto Vaginal Un ayudante Va a estar Hasta que ocurra La extracción Que es de emergencia Tratando De elevar La presentación En este caso Cefálica No tan exagerado Como se muestra En el video De tratar de pasar Una situación transversa Pero si Y evitando Que la cabeza fetal Comprima El cordón Y que disminuya Pues el flujo Sanguíneo Hacia El feto La segunda parte Es la relacionada A las complicaciones Y anomalías Del líquido Amniótico Para esto Hay que recordar Que el líquido Amniótico Tiene una vital Importancia Y tiene pues Una funcionalidad Especial En la gestación El líquido Amniótico Permite Darle Al producto Nutrición Darle trofismo Porque va a permitir Que tenga movimientos Movimientos De Tanto de De los miembros Con movimientos De las vísceras Del feto Ok Nos da Un efecto Neumático Que ante Probables Traumatismos Maternos Esto le sirva De protección Le da una Temperatura Corporal Fetal Adecuada Igual al de la Madre De 37 grados Y es más Tiene sustancias Antibacterianas Que va a impedir La colonización Por los gérmenes A nivel De su composición Tiene elementos Tiene solutos Y tiene Celularidad Agua, sales, glucosa Lípidos Ácido úrico Creatinina Vitaminas Bilirubina Hormonas Albúmina Etcétera Etcétera Y que incluso Algunos de estos Elementos Nos sirve Para hacer Ciertos dosajes Y establecer Ciertos diagnósticos Así también Podemos encontrar Células De fetales Células Amnióticas Cabello Lanugo Materias Sebáceas Y que muchas De estas Incluso también Por ejemplo Nos pueden ayudar En su extracción A hacer Estudios Genéticos Ok ¿Cómo es la homeostasis Del líquido amniótico? Para que ocurra Una adecuada Circulación Del líquido Tiene que haber Una producción Y tiene que haber Una excreción Adecuada La producción Se da Básicamente Cuando ya sería Término Por formación De la orina fetal Una orina Que es muy diluido Y Sobre todo En los primeros Estadíos del embarazo La producción Del líquido pulmonar fetal Que es isotónico La excreción Se da Por la propia Deglución A través del feto Haciendo uso Su sistema digestivo Y menos Por absorción A través de vasos Del cordón umbilical De la placenta Y de las membranas fetales Todo esto hace Que haya un equilibrio Para que Siempre haya Un nivel Adecuado Del líquido Amniótico Para que cumpla Las funcionalidades Que hemos mencionado ¿Cuál es el volumen Promedio del líquido En el embarazo? Esto se tiene que dar Lógicamente De acuerdo De la edad gestacional Como ustedes ven A la semana 10 Aproximadamente Existen 20 centímetros Cúbicos Y esto va aumentando Para llegando Más o menos Al término Estén promedio De unos 800 centímetros Cúbicos A partir de que Se llega A la semana 41 Como ya El embarazo En el ser humano Máximo Dura 42 semanas El líquido También comienza A disminuir ¿Ok? Y en algunos estudios Que se ha podido hacer De aquellas gestaciones Que han superado Las 43 semanas Se ha visto Como se disminuye Cada semana La tercera prótina ¿Cómo valoramos El volumen Del líquido amnótico? Esto realmente A veces Es un poco Controversial Y es un poco Difícil Porque en realidad Pues valorar La cantidad exacta De lo que contiene El saco ovular A cualquier En cualquier etapa De la gestación Es difícil Sin embargo Esto lo hemos Traspolado A través de las Investigaciones Que se han hecho Sobre todo De tipo ecográfico Y vemos Como ya En el año 81 Manning Mencionaba El diámetro vertical Cuando se encontraba Más de 10 milímetros Se tenía Que el líquido amnótico Era adecuado Posteriormente Mercer En el 84 También hace estudios Y él dice Que no Que bastaba Con 5 milímetros Para establecer O más Para establecer Un líquido amnótico Adecuado ¿Ok? Y es Esta nomenclatura Puede estar resaltada De Chamberlain En el mismo 84 Que establece Que el diámetro mayor Basado en los estudios De los anteriores ¿Ok? Sobre todo El de Manning El diámetro Vertical Debería estar Entre 20 Y 80 milímetros Para establecer Que el volumen Del líquido amnótico Es adecuado Las cifras Las cifras inferiores O superiores Indicarían alteración Pero más Fidedigmamente A esto Félan Establece El concepto Del índice Del líquido amnótico En la cual Lo que se hace Teniendo el transductor ¿Ok? De manera Perpendicular A la columna materna Y tomando Los cuatro cuadrantes Se hacen cuatro Mediciones En cada uno De ellos Y la sumatoria Debería ser Mayor de 50 milímetros ¿Ok? Pero menor de 200 milímetros Para establecer Un líquido Esto es más Fidedigno Hacer un índice Del líquido amnótico Sin embargo Algunas instituciones Siguen Lo que mencionó Rutherford Y en el 87 Estableciendo El lila Entre mayor de 5 Y menos de 25 centímetros Como parámetro Normal Existen dos entidades Entonces La que haya La que va A menos líquido Y aquella que va A más líquido Ocupenos Primero De lo referente A los liguamnios Es decir La disminución Anómala Del líquido amniótico En la cual Ustedes van a encontrar Pues poco líquido El feto Todo apelotonado En la cavidad Amniótica La frecuencia De esta entidad En general Es de 4% Y Simplemente Para remarcar Que Se define Como liguamnios Aquella cantidad Menor a 400 centímetros En una gestación Materna Ok Y a definición Dada Allá tan lejos Como en 89 Y remarcarlo Del hila Que debe ser Menor de 50 milímetros O un diámetro vertical Menor a 20 milímetros ¿Cuáles son los mecanismos Fisiopatológicos Para que ocurra El oliguamnios? Si hemos entendido La homeostasis Del líquido Es fácil Pues Dilucidar eso Uno Por producción Disminuida Esto Cuando ocurre En casos De hipoxemia Que se complican Un acidemia Y lógicamente Esto va a traer Como consecuencia Una menor Perfusión A nivel renal Si hay menor Perfusión A nivel renal Lógicamente El feto produce Menos orina Por lo tanto Al final Lo que se tiene Es menos cantidad De lique Enfermedad pulmonar O renal Por ejemplo Una genesis Una nigenesis Etcétera Etcétera Órganos Que están encargados De la producción De líquido O De repente El órgano Productor Sobre todo El riñón Está adecuado Pero presenta Pues un obstáculo En obstrucción Es decir Una uropatía O obstructiva fetal Nos va a condicionar Pues que hay una producción Disminuida de líquido La otra parte Es la pérdida Del líquido amniótico Lo más común Es que ocurra Una rotura Prematura de membranas Se pierde el líquido Y lógicamente Esa gestación Entra en oliguarnios O También Aquellos Procedimientos invasivos Que muchas veces Complican con esto Por ejemplo La neocentesis Fetoscopía Etcétera ¿Cuáles son las complicaciones? O por qué es importante Estudiar El oliguarnios Porque nos puede dar En dos etapas Complicaciones Antes del parto Y Lo más común Dentro del parto Antes del parto El hecho De que ocurra Un estado de oliguarnios De mucho tiempo Cuatro o seis semanas En adelante Va a tener como consecuencia Una hipoplasia pulmonar ¿Por qué? Porque habíamos mencionado Que dentro de las funciones Del líquido amniótico Está el trofismo fetal Y el trofismo No solo se refería A los movimientos De los miembros Superiores e inferiores Sino de las vísceras El feto Respira normalmente Dentro del ambiente uterino Y si los pulmones No se movilizan Lógicamente Al final Van a hipoplasiarse Y al nacer Este feto Probablemente Fallece Además El hecho De adoptar Esas posiciones Viciosas Por el apelotonamiento De las pequeñas partes De los miembros Por falta de líquido Va a traer como consecuencia Deformidades ortopédicas O lo que es peor Puede haber una muerte fetal Y en el intraparto Sobre todo Por fenómenos compresivos A nivel Del cordón Este generalmente Puede entrar En sufrimiento fetal Agudo O hasta la muerte fetal Estas son Para que vean Ustedes Más o menos Como pues En un feto Pequeño todavía Pero sin líquido Las posiciones Viciosas Y las deformidades Sobre todo A nivel De los miembros O muchas veces A nivel facial Que puede ocurrir A nivel de este feto El diagnóstico Para nosotros Sospechar De que estamos Ante una gestación Con olivamios Primero Haciendo las maniobras De Leopold En las cuales Fácilmente Tocamos las partes fetales Simplemente Porque las tocamos Debajo De la pared abdominal Y de la pared uterina Y ya no hay La capacidad neumática Podemos encontrar Alteraciones Alteraciones a nivel De los latidos Cardíacos fetales Escuchando un soplo Funicular O alteraciones Del ritmo O los llamados Desaceleraciones Variables En las cuales Hay bajas De la frecuencia Cardíaca fetal Que no tienen relación Con las contracciones Y lógicamente Nosotros nos hablamos Mucho de la ecografía En la cual Pues vemos Como Las partes fetales Están comprimidas Con La musculatura Uterina Y no se aprecia Pues los ecos De el líquido ¿Cuál es el manejo De los liguanos? Primero Determinar la presencia O ausencia De malformaciones fetales Cuantificar El crecimiento fetal ¿Ok? Y si existen Malformaciones fetales Evidentes Deberíamos pues De hacer un estudio Genérico Si es que la gestación Es temprana Para ver Las posibilidades De sobrevivencia De ese producto Si es que no ocurrirá Nada de eso La paciente Debe permanecer en reposo Y debemos esperar O inducir La madurez pulmonar De acuerdo a la causa Del oligoamnio Y a las 34 semanas Se debería interrumpir La gestación O También podemos hacer La infusión Para tratar de recobrar Esa funcionalidad Sobre todo De tipo neumática De El líquido amniótico Y debemos estar Haciendo una evaluación De la unidad fetoplasentaria Exhaustiva Sobre todo Con todos esos Procedimientos O pruebas Que tenemos Dentro de lo que es Vigilancia fetal Como La prueba no estresante La estresante El perfil biofísico Y la ecografía En cuanto a la infusión Tiene como principio Restablecer Lo Aportado Por el líquido amniótico Natural Y esto lo hacemos Usando pues Una solución fisiológica Administrando En cada sesión De 300 a 500 centímetros Cúbicos A través de un catéter Transcervical ¿Ok? Intraparto Cuando se hace intraparto O haciendo una Amnosíntesis Transabdominal Lógicamente Pues ayudados Por una guía ecográfica Esto lo se hace Con el fin De tratar de Eliminar o disminuir Las compresiones O las desesperaciones Variables Que podamos presentar En estos casos Se ha visto Que reduce La incidencia Y la severidad Del síndrome De aspiración De meconio ¿Ok? Pero que también Tiene complicaciones Este procedimiento ¿Por qué? Mayor de 2 litros A término ¿Ok? O un índice Líquido Amniótico Mayor de 20 centímetros O un diámetro Vertical Mayor de 8 centímetros ¿Ok? Tiene una frecuencia Baja De 0,5 A 1,5% Y muchas veces Lo hallamos Como un hallazgo De ecografía rutina En la cual Pues la paciente Sometía a la prueba Y vemos Pues estos Grandes pozos Que se pueden ver acá Gran cantidad De líquido ¿Ok? En una En una gestación Que si antes No Clínicamente No nos habíamos percatado Porque generalmente Se presentan Con abdómenes Muy distendidos Lo vemos Justamente Cuando Hacemos uso Pues de Estas ecografías De rutina Que generalmente Ya le estamos viendo En aquella Que se da Generalmente En el segundo trimestre Entre las 22 24 semanas Que se da rutina Vemos esta gran cantidad De líquido ¿Ok? Este espacio Anacogénico Libre de cordón Libre de miembros ¿Ok? Y que si hacemos Los parámetros Ecográficos Vamos a determinar Pues que Este El líquido Está Real Realmente Aumentado La fisiomatología Para entender Esta producción Exagerada Está A nivel De una obstrucción Del tracto Gastrointestinal La cual puede ser Intrínseca O extrínseca ¿Ok? Y esto trae Como consecuencia Que el feto No deglute El líquido Se produce Adecuadamente Pero Al no haber Una excreción Adecuada Se comienza a acumular Y finalmente Pues llega A la producción De polidratos Además Por alteraciones A nivel nervioso En el sistema nervioso Fetal Puede haber Alguna falla En la devolución Propia De una funcionalidad Alterada O también Puede haber Un aumento En la producción Del líquido Amniótico Por ejemplo En defectos Del tubo neural El mismo líquido Amniótico Líquido Perdón Cephalorraquido Producido Puede contribuir A este aumento Exagerado De la producción Del líquido Amniótico Y finalmente Establecerse El polidratos ¿Cuáles son las causas De polidratos? A la cabeza Están las idiopáticas Casi el 60% De los casos No se tiene Una etiología Dilucidada Las malformaciones Fetales Están en segundo lugar Con una frecuencia De 20% Y de estos A la cabeza Están los defectos Gastrointestinales También están Los defectos Del sistema Neclero central Defectos cardiovasculares Y algunas otras Malformaciones El embarazo múltiple También complica La gestación Muchas veces Con un polidratos Y existen Algunas causas Maternas Conocidas Como por ejemplo La diabetes La insumonización RH Infecciones Tales como La sífilis Que traen Como complicación El establecimiento De un polidrato Y existe En una miscelánea Que casi ocupa El 8% ¿Cómo se hace El diagnóstico? Se puede sospechar Clínicamente Cuando encontramos Una altura uterina Aumentada Que no se correlaciona Con la edad gestacional ¿Ok? Cuando las maniobras Abdominales Del Leopold Tenemos dificultad Para palpar Las partes fetales Y habiendo Sospechando Un aumento Del líquido Podemos encontrar El signo Del oleado Además Es difícil Determinar Los ratios Cardiacos Fetales ¿Ok? Con estetoscopio Y generalmente Los encontramos Ausentes O alejados O muy apagados En cuanto a su Y acá Pues lo definitivo Es hacer la ecografía Para la valoración Del índice Del líquido Amniótico Y lógicamente Si encontramos Algo así Deberíamos Hacer una evaluación De malformaciones Fetales Para que habíamos Mencionado Sobre todo Y que vamos a ver Algunas A nivel Del tubo neural Y a nivel Del aparato digestivo La resonancia Magnética Vamos a ver Que a veces Nos ayuda Sobre todo En alteraciones Del tubo neural Es así Como vemos Pues grandes pozos ¿No? Unos pozos Muy muy aumentados Del líquido Amniótico A la ecografía ¿Ok? Y haciendo Pues la sumatoria De los cuatro cuadrantes Y vemos Pues que superan Los doscientos Milímetros ¿Ok? De todos estos pozos Sumados en una paciente Que así evaluaba Ecográficamente O ya podemos ir Encontrando O definiendo Que fetos Con alteraciones Del tubo neural Por ejemplo Acá Un feto Anencefálico En la cual No se No se Este Logra establecer La calota ¿Ok? El tejido Cerebrovascular Y la producción Del líquido Cepalorraquido Va a contribuir A una producción Exagerada Del líquido Amnético O como en este caso Por ejemplo En el cual Se ve A nivel Del abdomen Fetal El signo De la doble Burbuja En el cual Hay una Atresia Duodenal ¿Ok? Y entonces No hay mayor Pasaje Porque El duodeno Está obliterado Y los fenómenos De deglución En el feto No actúan Como debe ser Para la expresión Del líquido Amnético O Como en este caso Que se llegó a hacer Una resonancia Magnética Aquí está En una presentación Cefálica El feto Se ve la columna Vertebral Y acá se ve Un defecto Lo cual ha sido Corroborado Con una espina bífida Con un mielo Meningocele Este ha sido Roto Generalmente Dentro del útero Y la excreción Del líquido Cefalor Ráquido Aumenta La producción Del líquido Amnético ¿Qué complicaciones Nos puede presentar Aquellas gestaciones Complicadas Con este Este volumen Exagerado Del líquido Amnético Antes del parto Estas pacientes Por el gran La gran presión Intramniótica Pueden complicarse Con una rotura Prematura En membranas Asimismo No llegan A término Y la prematuridad Es otra complicación O trae como consecuencia Desódenas respiratorias A nivel de la madre Dentro del parto Cuando ocurra La rotura Y salga A mucha velocidad O con mucha fuerza El líquido Amnético Esto puede condicionar Un desprendimiento Prematuro De placentos Normalmente Insertada Por un fenómeno De vacío O lo que es También este Común Es que al haber Tanto líquido Y hay posiciones O presentaciones Anómalas Esto puede condicionar A prolapsos Tanto del cordón Como de los miembros Y posparto Por la gran distensión Y quizás Mucho tiempo O muchas semanas La madre Ha tenido esta distensión Es una musculatura Uterina Agotada Y probablemente Posteriormente Al parto No pueda ser Un ator ¿Cómo vamos a hacer El manejo? Por todas las etiologías Que hemos mencionado Productoras O que estén En relación Con el polidrameo Debemos de hacer Lógicamente La búsqueda De malformaciones Hacer pruebas De CUNS Si es que estamos Sospechando En una insulinuración RH VDRL Porque dice Sistema Santina Sífilis Y la búsqueda De todos los gérmenes O los elementos Que componen El acrónimo TORCH Porque también Tienen relación Con eso La paciente Debe estar En reposo En caso De durad Dominal O dismini Intensa Ayudado Con almohadas En posición Sentada Aquí los Diuréticos No tienen Ninguna utilidad Porque no es Por esa vía La producción Exagerada Del líquido Amniótico Y en algunos Casos Se puede hacer Un amniodrenaje Es decir Hacer Amniocentesis Terapéuticas Para disminuir El volumen Del líquido El tratamiento Entonces en sí Puede ser Un tratamiento Conservador Hasta ver Si se puede Llevar la paciente A un trabajo De parto Y pues Ahí solucionar Ya El exceso De líquido El amniodrenaje Que por lo general No se debe Superar Los 500 centímetros De extracción En cada sesión Y farmacológicamente Podemos hacer El uso De algunos inhibidores De la síntesis De prostaglandinas Como es sobre todo El uso De la indometasina Ya que éstas Tienen una estimulación A nivel de la resorción Del líquido En los pulmones Del feto También directamente Por acción renal Disminuye La producción De orina fetal Y hay un aumento En la eliminación Del líquido Por vía Intramembranos La salvedad Que hay que hacer Es que la prostaglandina Sobre todo Más aún Usando la término No debe superar Las 72 horas De administración Porque trae como consecuencia Un efecto secundario El CRD Dutu Dinos Muchas gracias Por su atención No debe superar No debe superar No debe superar No debe superar